Nuestro pacífico central se ha caracterizado por recibir cientos de turistas que llegan a Costa Rica en crucero, no solamente en Punta Arenas o en algún tiempo en caldera llegaban al país, también en el puerto de Quepos los cruceros y los turistas nos visitan. El muelle de Quepos recibe a cientos de turistas a bordo de cruceros. Esta temporada del mes de diciembre es acta para que muchos extranjeros conozcan las bellezas del pacífico central de Costa Rica. El caminar por las calles del Cantón de Aguirre y por qué es el no, disfrutar de las frutas tropicales de nuestro pacífico representan para los turistas una experiencia inolvidable. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegría al futuro porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, camina. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!